y el condo de san francisco en las calles del oro en massachusetts vamos a ver este hombre que trae toda esa botella en ese carrito vamos a ver de la palabra de matrimonio un poquito ahí orígeno ahí que está muy lleno vamos a aparecer ahí ya hay tranquilo cuál es el nombre suyo abraham lópez de jesús de donde sabrán tenares de tener de tener de tener voy a cumplir seis años 6 años usted llegó directo aquí a lorenz y directo a la hora pero mira son muchas botellas y por donde usted recoge toda esa botella la recogió por toda parte llevando calle por calle que el tiempo usted tiene recogiendo botellas tengo como tres años en eso como traje pero tengo invierno no recoger botellas en invierno no en verano porque viene ese carrito usted siempre usado ese carrito y su familia está allá o está aquí está allá tengo la esposa que la esposa aquí los hijos ya los hijos en qué parte de tener es paso hondo paso hondo tener yo tengo familia pasó que bien entonces esa botella usted la compra se las regalan no me las regalan se las regalan o sea por ejemplo ya usted tiene su gente pase semanal a recoger la botella y hay más personas que hacen lo mismo que usted si hay mucho pero también veo que usted recoge latas ahí si la tica también entonces usted la vende aquí en lorenzo donde la vendo aquí en lorenzo bien van a comprársela a su casa no la llevo al licorector a lo licorector la compra ok que ahí se la venden al camión entonces aunque un mensaje para la gente de allá de la república dominicana de paso hondo tenares que usted le manda a decir bueno yo le mando a decir que yo estoy bien aquí recogiendo mi botellita y de eso que estoy viviendo ahora mismo porque como tengo marca paso puesto y no puedo trabajar a hacer mi trabajo no le ponga tanta carga no no vamos a ver un enfoque ahí como dijo el nombre suyo habrán lópez de jesús habrán lópez de jesús de paso hondo tenares de la palabra de la palabra de carrito habrán se va habrán es que está el metro se va habrán vamos a habrán gracias gracias por todo ok